Ahora que te fuiste me he dado cuenta Que la nostalgia pasa como lluvia en diciembre El año se acaba con algunas tristezas Unos que se van y otros que se encuentran Es una locura estar sin ti Pero hay que ser un loco para sobrevivir Porque me duele tanto como a ti Es mejor así termina un año, nuestra historia ya tiene fin El año se acaba con algunas tristezas Unos que se van y otros que se encuentran Tú por allá Ah, junto y aparte entre nosotros dos Tú por allá y yo por aquí Recuerda que ya no hay nada entre los dos Tú por allá y yo por aquí Termina un año, nuestra historia ya tiene fin Tú por allá y yo por aquí Tuvo que suceder, tuvo que ser así Tú por allá y yo por aquí Como me duele el pecho por lo vivido Tú por allá y yo por aquí Pero hay que ser un loco para seguir contigo Tú por allá y yo por aquí Volver a ti que va Yo por aquí, tú por allá Tú por allá y yo por aquí 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 Tú por allá y yo por aquí